Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Hoy es 12 de febrero, el día después del Super Bowl, familia Spanglish. Y perdimos, los 49ers, perdimos. Pero la verdad, familia Spanglish, hasta me salió un granito, una pimple de tanto estrés que tenía yo en este juego. Que, I don't know, familia Spanglish, casi me muero, casi me da un ataque al corazón, casi caigo ahí, muerta en el suelo. Estaba súper estresado, pero fue un juego muy, muy bueno. Nos fuimos overtime, estuvo bien interesante todo el juego, no estuvo aburrido ni un segundo. Halftime show estaba bueno, me va a hacer mucha falta mi football. Ahora me voy a tener que esperar hasta September para football, pero lo bueno es que viene baseball, entonces voy a empezar a ver el baseball. Pero sí, ayer fue domingo, ayer fue el Super Bowl, hoy es el lunes. Y estoy afuera del Starbucks porque voy a ordenar un café, porque necesito la energía, porque llegué a casa como a las 11 y media de la noche. Y necesito un poquito de cafeína. Y hoy vamos a ir al cementerio, hoy vamos a ir al cementerio a visitar a la barba, porque en realidad, familia Spanglish, hoy fue el día que nuestra vida cambió para siempre. Porque hoy, 12 de febrero, fue cuando la barba tuvo su accidente. Y para mí, mis hijas, como que hoy es el día que él falleció, porque a él lo revivieron. Y desde el punto que él tuvo su accidente, él no volvió a agarrar conciencia. Entonces, a él lo tenían vivo, no más por los órganos. Pero dejen, ordeno mis Starbucks. Voy a agarrar, que voy a agarrar. Este desmadre que traje de mi mamá y no lo bajé. Y ahora lo tengo que pasar al trunk, porque van a venir de cilas. Pero sí, familia Spanglish, como les estaba diciendo, hoy fue como que el día que la barba falleció. Entonces, vamos a ir mis hijas a visitarlo un rato y estar con él el día de hoy. Y también vamos a ir el sábado, porque el sábado fue cuando en papeles lo pronunciaron a él muerto. Entonces, vamos a ir dos veces esta semana a ver a la barba. Pero sí, nos vamos para Stockton y ahorita les sigo grabando. No, you can't control me, baby. You need a real win in your life. Venimos a la Target. You're one of my best friend. So, what's up, yo? Hi. Hi, está Lapita, La Caeli, La Miss Isla. No, well, she's running away. Ya salió, she was singing. She only had a bad time. Yeah. Pero venimos a la Target. Andamos aquí en la, en el lado de los Legos, porque yo quiero los Legos, que son las flores. Oh, I don't see them. Y ando buscando a los Legos de flores. Y yo vengo aquí a la Target, porque ya por donde yo vivo no hay Target. Está muy lejos la Target. So, tengo que venir. ¿A qué hay más? ¿Es there más? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, por lo tanto, venimos a esta Target porque allá donde vivimos no hay Target. No cerraron la Target. So, oh, they have them. ¡Miren, las tienen! Oh, I want this one. No, Mommy, they're like $50. And I want this one. And we're going to be picking up an Uber Eats. And I want this one. Vamos a ver los Libros. I shouldn't be here, but I want a book. Oh, I heard good things about this book right here. Rich, rich vampires. A ver qué encontramos. Este es un sign, miren, dice, buy one, get 50% off. Let's see if they have my book here. Lo encontré, familia Spanish, the second part. I have to take it. It's a sign. It's a sign. Ahora vamos a buscar otro. Familia Spanish, ¿saben el book ese de la housemaid que les dije que estoy leyendo que está bien bueno? Pues lo encontré en español para todos ustedes que lo quieren leer en español. Miren, se llama La Empleada. En Target, vayan, vayan, vayan. Amén. Líng, vayan, vayan. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy es septiembre. Febrero 14 es el Día del Amor. Feliz, Happy Valentine's Day, familia Spanglish. Yo ando aquí porque tengo que preparar el regalo de José. Le compré algo a ese tóxico, desgraciado. Y se lo voy a empacar y lo voy a esconder porque va a venir un ratito porque tiene que ir a trabajar. Pero déjenles enseño lo que le compré al mister. Espérenme. Ahí los voy a poner. Entonces lo que voy a hacer es agarrar esta canastita. Es la única canasta que tenía en Dollar Store. Y lo que voy a hacer es agarrar este papel que tenía allí guardado. Y lo voy a poner como así para hacerlo algo como medio bonito. Let me move you guys back a little bit. Like that. Aunque no me vean la cara. Le voy a poner papel así. Luego le compré estos Trolls porque a él le gustan mucho los dulces de Sour. Le voy a poner Trolls. Le compré estos Dove's Dark Chocolate. Se los voy a poner ahí. Luego... Ay, se cae. Espérenme. Luego le compré estos y estos son Dark Chocolate Truffle Strawberry Covered. Estos están cubiertos con fresa en el medio. Or... Let me see how I can do this. Hold on. Le compré eso. Luego le compré esta camisa en la TJ Maxx. Porque él no le gusta nada like... De colores. Like el blanco. No le gusta el blanco. Y el blanco a mí me gusta. Solo le gusta como... I think que tampoco el negro le gusta. I don't know. Pero la voy a poner... La voy a doblar como una bolita. Y la voy a poner... Como así aquí. Luego le compré calcetines en la Ross. Porque este hombre siempre anda... Que no tiene calcetines. Pero necesito una pluma porque... A ver... A ver... If he has one in here. Sound one. Le ocupo de quitar el precio porque no ve el precio. Entonces le voy a poner los socks. Hacia atrás. Los dulces. Let's put that one there. This one there. Luego le compré chones. Calzones. Este se lo voy a poner... No. No. Hay otra cosa que le... Hay otra cosa que le tengo que hacer. Y es... Quiero... Este cuadro. Lo voy a poner... Y le voy a poner fotos de nosotros. Y luego le voy a cortar este pedazo de la tarjetita. Y se lo voy a poner así como... En medio del cuadro. Y luego fotos. Pero eso lo voy a hacer a rato. Ya después que él se vaya. Porque tengo que imprimir las fotos. Así queda esto. Luego de último... Le compré... Una colonia. Le compré esto de... Acqua Di Gio. De Giorgio Armani. Entonces la voy a poner... Como... Como por... I don't know how to do these. Así se va a ver. Luego le compré dos globos. Y se los voy a amarrar... En una cajita. Así quedó. Le tengo que hacer su carta. El cuadro. Y... Pero lo voy a ir a esconder... En el cuarto de las niñas. Para que no lo vea él. Entonces dejen. Voy a esconderlo. Ok familia. Ya tengo todo... Guardado. Como vieron. Ya lo... Casi lo termino. Regalo. Ahorita estoy calentando un caldo de albóndigas. Porque ayer hice caldos de albóndigas. Y no sé qué me pasó. Pero anoche... Como que amanecí con... Dolor... De... Ay... My nose ring is like... Como con dolor de garganta. Como que la voz se me había ido. Like... I don't know. Y ahorita como que siento raro la... Me siento raro la garganta. La siento como incómoda. Entonces voy a tomar caldo de albóndigas. Luego... Yo creo que me voy a hacer un café. Luego terminar lo que tengo que hacer. De las fotos. Y empezar a leer. Ayer... Dejen les digo. Terminé el libro The Housemaid. Lo terminé en la noche ya. Pero yo prefiero leer que ver televisión. Entonces... Ayer lo terminé. Y... Oh my... God. Me quedé como que... Entonces estoy tan contenta que recogí... Agarré la second part. El día que fui a la Target. Estoy muy contenta porque ese es el que voy a empezar a leer. El día de hoy. La segunda parte de esa historia. Y... Family Spanglish se las recomiendo. Vayan y vean. I mean vayan y lean el libro de The Housemaid. Si vieron ese blog de Target. Les enseñé que lo venden en español. Para todos ustedes pues... Que no leen inglés. I mean... Si que no leen inglés. Porque yo sé que muchos me ven por todos lados de Centroamérica. De todos lados. Donde el inglés pues no es el idioma que se habla. Entonces si lo venden. Si lo venden en español. Cómpranlo. Léanlo. Y déjenme saber qué piensan del libro. So... Miren mi diadema que me compré ayer en TJ Maxx. Tiene corazoncitos. Me gustó demasiado la diadema. Dije está perfecta para el día de hoy de Valentine's. Porque yo casi no tengo ropa de... Rosita. Ando en este suéter. Pero es lo único que yo tengo rosita. Yo casi no tengo casi ropa rosita. Entonces me lo compré. Y dije me lo voy a poner. Y así me traté de arreglar un poquito. Pero sí. Voy a comer. Y ahorita nos miramos. Miren. Para imprimir mis fotos voy a usar esta maquinita. Que me compró una vez para San Valentín José. Yo creo que hace el primer año que yo lo conocí a él. Compré esta... Me compró esta maquinita que imprime mis fotos de mi celular. Casi no la uso. Porque no quiero gastar los films. Pero la voy a ocupar el día de hoy. Nomás tienen que bajar la aplicación de Polaroid. Luego conectarse al Bluetooth. Y empiezan a imprimir de su celular. Me gusta mucho. Pero no la uso. Porque no me gusta estar usando los films. Y son stickers también. Son calcimanías las fotitos. So vamos a hacer esto. Miren familia Spanglish. Así quedaron las fotitos que saqué. De mi maquinita. Aquí está. La tuve que cargar por un tiempo. Porque como no la había usado. La batería estaba muerta. Pero así son las que imprimí. Luego ahora voy a agarrarlas. Y las voy a poner aquí en este cuadro. Las voy a arreglar. A ver. Cómo queda. Ahorita se los enseño. Miren familias. Miren familias Spanglish. Así quedó el cuadrito. Con todas las fotitos. Lo tuve que arreglar como varias veces. Pero luego agarré la carta. Y dice. Amo la vida que compartimos. Amo que seas mi esposo. Gracias por todo lo bueno que le añades a mi vida. Y luego aquí hay fotitos de nosotros. A lugares que hemos ido. Como a Disneyland. Al Golden Gate Bridge. A un concierto. A Las Vegas. A los Niners Games. A Nevada. Y a una boda. So. Ya. Quedó bien cute. Ahora ya se lo voy a poner allá con sus regalos. Todavía no se los he dado. Llegó a la casa. Llegó a la casa. Y no se los di. Porque no me trajo nada. Ese viejo no me trajo nada. Pero sí. Miren. Así quedó el cuadrito. Lo voy a poner con. Todas las cositas. O saben qué. Lo voy a envolver. Pero la cosa es que no sé si tengo tape. Pero. Sí. Vamos a ver qué hago. Es lo mejor que pude hacer. No tenía tapes. O tenía esta cinta que me quedó. Y lo hice así. Ey. Lo va a romper. Lo va a tirar. Entonces así me quedó. Lo voy a ir a guardar antes que él venga. Porque de repente él llega súper rápido. Y. Ya cuando veo que está aquí. Ya está aquí adentro de la casa. Yo solo voy a ir a guardar. Yo solo voy a ir a guardar. Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día. Hoy es febrero 16. Es viernes y como me oyen, estoy enferma, familia Spanglish. Desde anoche ayer, el 15, empecé a sentirme mal, como enferma, así, I don't know, me siento como que no puedo, espérame que José me está mandando mensajes, como que no puedo respirar, siento como así gripe y yo no soy el tipo de persona que me enfermo. Yo no soy el tipo de persona que me enfermo, como que siento que mi immune system lo tengo super, lo tengo bien, porque cuando se me enferman los niños, like yo los cuido y todo y yo no me enfermo, entonces yo no sé de dónde vino, yo creo que es el clima o yo no sé si es porque José el otro día andaba tosiendo y típico hombre que tose y no se cubre, entonces no sé si fue eso que me enfermo, pero estoy afuera, vine a dejar a los niños a la casa de mi mamá porque gracias a Dios no tienen escuela hoy viernes ni el lunes, entonces los vine a dejar a la casa de mi mamá para así yo poder descansar estos días y poder recuperarme y sentirme mejor porque no tengo ánimos de estar cuidándolos y más porque Matías le digo que no se me acerque y él llega y él quiere estar conmigo, quiere estar acostado conmigo y yo no quiero que él se me vuelva a enfermar, entonces estoy afuera de la Target porque voy a venir a comprar un nasal spray, quiero un spray para los nasal, nasal, ahora no como se dice y luego ya me voy a regresar para ir a poder descansar y acostarme porque me cuesta respirar y yo tenía que quedarme hoy en la casa de mi mamá, me iba a quedar en la casa de mi mamá hoy y mañana porque como ven mañana ya es el 17 y es el día que la barba cumple otro año que falleció, pero no me quiero quedar donde mi mamá porque mi mamá parece de asma y tiene asma muy feo, su asma de ella es muy feo, entonces si tengo como otra enfermedad como si tengo el RSV o algo así que atacó los pulmones, no quiero estar ahí a donde ellas para poder contagiarlos, entonces también me hice un COVID test y no tengo COVID, eso es como la gripa, pero siento como que me está atacando la respiración, entonces vamos a la Target a comprar lo que necesito, si no les sigo grabando Familia Spanish aquí se va a acabar el blog semanal, muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo, muchas gracias por siempre estar apoyando a nosotros en la Familia Spanish y que es como siempre les digo que Diosito me los bendiga, me los guarde y me los cuide a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan y Diosito me los bendiga, que esté bien, que tengan un buen weekend y vámonos